La canción es dedicada a todos aquellos que a veces detienen sus manos para no escribirte algunas cosas. Para todos aquellos que a veces se muerden la lengua para no decirte algunas otras. Aunque nunca te lo diga y suelta de tener en mis manos para no escribirte tanto como quiero. Aunque te creas que pasas por mis sueños de visita y que solo soy tu amante pasajero. Esperando que no pienso en ti, tu ajena no me veas en ti. Aunque tú no te des cuenta porque no es lo que te muestro. Tengo tanto miedo por lo que viví. Siempre quiero verte. 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 Aunque tú creas que pasas por mis sueños de visita Yo siempre, siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre, siempre, siempre quiero verte Ayudad, ¿alguien se lo sabe ya? Ayudad Siempre quiero verte Siempre quiero verte Y ahora pensamos en quien siempre queremos verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte Aunque nunca te lo diga Y suelo detener mis manos Para no escribirte tanto como quiero Aplausos 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 Aplausos